La calle tiene una velocidad más alta para correr en la calle, puede correr aquí en la casa, entonces puede subir y bajar también, se acuesta como una cama, ahí va, le están enseñando. Siempre va a estar cómodo donde sea que vaya, ahí se acuesta, entonces también puede bajar para parar la persona. Y para los que tienen dificultades, les voy a mostrar ahora, como lo puede parar de la silla para que esté recto cuando ya se quiera parar. Ahí va, comenzando el despego para ascender y estar de pie. Así no tiene que estar impulsándose con los brazos, si no tiene fuerza, y ahí se rueda.